Ok, yo hace unos días en stream les dije, yo tengo una sorpresa para ustedes Si no saben hacer drag click y tipo tienen un mouse al cual se resbala cada rato Creo que trajo un consejo el cual puede servir para que puedan hacer drag click Lo único que necesitan para hacer esto, una cinta, color negro, una cinta de papel Esto todo lo voy a utilizar, también ocupamos un cúter Ustedes en su país díganme en los comentarios como es que le llaman a esto Manualidades con Paddy Shocker Primero, tenemos que tener al alcance el mouse Vamos a agarrar nuestra cinta, también se me olvidaba Necesitan una regla, van a medir cuánto es que mide el click de su ratón Por ejemplo, el mido mide 7 centímetros, de puro poder Miden, lo van a medir un toque y van a cortar 7 centímetros o un poquito más Listo, ya está cortado Sigue a ser otro exactamente igual chat Ahora, después de esto, tienen que poner exactamente otro igualito Pero de cinta de papel Cortamos igual, cortamos igual Ya tenemos los tres ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a cortar esta parte de aquí, dándole pequeños pasoncitos, güey Va a quedar como rasposo, gente Pusimos dos de cinta negra, ahora vamos a raspar el de cinta de papel Pero a este cinta de papel solo le vamos a dar unos cuantos pasoncitos No va a ser igual que el primero Este va a ser como que la mitad de los pasones que le dimos al primero Ya está, ahora este que está de papel lo vamos a levantar un poquecito con cuidado porque recuerden que está ya roto Y van a ser como un sándwich Lo ponemos, listo, ahora el de hasta arriba le van a dar igual pasoncitos igual que el del medio ¿Qué? Lo levantamos con cuidado porque recuerden que como tiene pegamento se pega la madera y puede romperse la cinta Y así debe de quedar echado Tipo un toque si va a quedar como que salidito No pasa nada, eso lo pueden cortar con el cúter Lo levantan desde abajo Y así debe de quedar su cinta, gente Ahora, lo que tienen que hacer es proyectarlo aquí y darle la forma Ya la tengo calado así que el mío nada más es el de corto aquí Ahora nada más lo ponemos ¿Vale? ¡Ojo! ¿Ven como si funciona, gente? ¡Madre mía, loco! ¿Salió o no salió, pa? ¿Salió o no salió? ¡Ay, pendejo, me lo toques! Eh, gente, ya saben que sigue, que sigue ¡El Pepe! Vamos a la partida de Bed Wars A ver, yo no soy experto en hacer drag click De una vez les digo Pero este, esta cinta más que nada va para la gente O va dirigido para los jugadores que hacen drag click Y su mouse es de oficina Un mouse que tiene los clicks demasiado sensibles Y pues nada, espero que ustedes lo intenten Y si sí lo intentan, quiero que me digan en los comentarios si sí les funcionó Si sí les funcionó, la verdad que yo estaría muy contento De haber compartido este experimento con ustedes Y más que nada experimento porque lo creé en Twitch Y mucha gente de Twitch literalmente ha estado ahí en el chat comentando Y compartiéndome sus ideas también Nashi, venga, a casa, pete ¿Cómo romperle la cama a un chabón? Nashi, miren Se va él ahorita mismo No se va a ir Se va a suicidar ¡Oh, pobrecito! Y nada más queda uno, queda el azul Nada más queda el azul Que está por ahí, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi No me la conté de strike Me rompió la cama De la maldita Yo creo que va a estar en el suite No, está aquí Está aquí ¡A casa, pete, venga! ¡No, tengo reflejos de águila! ¡Sí ganó la partida! ¡Dios! Listo, vamos a ruchear la tope, chat ¡Uh, eso por aquí, así! ¡Nice! Ahora sí, con esto llego de sobra al gris, chat Y hasta con TNT, miren ¡Oh! ¿Vale? ¿Ha muerto? ¡Muerto, moribundo! Chat, se gana esta partida de nuevo en Instagram ¿Vale? ¡Mi puta! ¡No, me la mató en el aire! ¿Qué? El gris se murió solo ¿Qué me estás diciendo? ¿A qué viene a subir la pregunta? La green raid de Razer O sea, que yo sepa Solo viene con la compra del mouse Tipo, no sé si la puedas comprar aparte Supongo que sí Pero igual, o sea, tipo Eso te ahorra un montón de dinero Porque para hacer eso Literalmente solo te gastas un par de dólares, güey O un dólar, yo creo, nada más Si no es que hasta menos, güey Aquí se están dando de golpes Nashi Vamos a ver si puedo llegar A la isla del oeste Soy muy bueno, por Dios Es que soy Jesucristo, gente ¡Qué güey! Acá está, Petey Voy por el amarillito ¡La del bloque! Le hice la del bloque al tonto ¡No, qué rata! ¡A casa, Petey! Venga, a dormir A mormir Se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana Dime que le mato, la cama Acá estoy, Petey Acá estoy, tontillo ¡A casa! Le rompemos la cama al amarillo Y le acabamos de matar Baja, cagón Baja, cagón Si puedes Vale, a casa, Petey A dormir ¡Oh! Pobrecito, güey, neta Estoy haciendo mucho bullying, eh Nah, ya se terminó yendo Pobrecito, amigo Se fue el pobre, Chad Perdóname, amigo De verdad que me voy al infierno Por haberle hecho lo que le hice ahorita, eh El que tiene cama Es el blanco Yo soy el rosa Es cuestión de buscar nada más el blanco Y ya estaría Va para acá ¡Uy, no! Me ha roto la cama, Chad Si no voy de as tu cama va a cagar Ya cagaste Cagaste, bro Hermano, te cayó la ley Ahí está Dice que está para acá Ya te vi, rata Ya te vi, ratoncito Facilito, eh Facilito, eh Pues nada, gente Espero que les haya gustado este tutorial De cómo hacer la cinta para el drag click Estamos a nada De llegar a los 20.000 Y si quieren más videos así Déjate un buen like Compártelo con tus amigos Directos todos los días Estamos en un directo extendible Aquí la gente me hace sufrir No te voy a decir nada Si donan beats o donan suscripciones Aumenta el directo Todo este tiempo que está aquí Depende de ustedes Nos vemos en la próxima Adiós Bye